En los viejos campos de algodón, el joven chico solía cantar No era bueno cuando lo intentaba, y mucha risa solía cosechar En Mississippi nada era fácil, muchos hermanos debía alimentar Nunca supo de su verdadero padre, hasta que un día decidió triunfar Entonces roba ese cual encrucijada, allí el diablo su guitarra finó Le dio un año para prepararse, llegó el momento y reapareció Tocaba cada noche de la semana, había tabaco, había mucho alcohol Cada mañana cuando despertaba, una mujer distinta conoció Cuando volvió de donde había salido, veintinueve grabaciones plasmó Acompañado solo de su guitarra, y en otra vida el mundo lo conoció El vicio y el poco conocimiento, una noche sin querer lo atrapó Y bebiendo su vaso de whisky, una ramera sucia lo envenenó Entonces roba ese cual encrucijada, allí el diablo su guitarra finó Le dio un año para prepararse, llegó el momento y reapareció Tocaba cada noche de la semana, había tabaco, había mucho alcohol Cada mañana cuando despertaba, una mujer distinta conoció Tocaba cada noche de la semana, había tabaco, había mucho alcohol Cada mañana cuando despertaba, una mujer distinta conoció Tocaba cada noche de la semana, había tabaco, había mucho alcohol Cada mañana cuando despertaba, una mujer distinta conoció Tocaba cada noche de la semana, había mucho alcohol Tocaba cada noche de las escuelas Tocaba cada noche debo, una mujer distinta conoció Gracias por ver el video.